Hola, ¿cómo están? Soy Karin. Les voy a contar algo que no sabía. Octubre y Noviembre son mis meses favoritos de todo el año porque en algunos lugares se celebra Halloween y aquí en México celebramos Día de Muertos. Así que durante esta época estaré sacando videos con temáticas terroríficas. Y comencemos con la siguiente pregunta. ¿Podremos devolver la vida a los muertos? Pues, averiguémoslo. Bueno, desde hace mucho tiempo se ha intentado devolver la vida a los muertos. Por ejemplo, en el siglo XIX el físico Giovanni Aldini realizó unos experimentos bastante locos y perturbadores en donde conectaba una batería a cuerpos humanos o animales, les daba poderosas descargas eléctricas y los cadáveres se convulsionaban como si estuvieran vivos. Lo más loco de todo esto es que las exhibiciones eran públicas. Su experimento más famoso lo realizó en el Real Colegio de Cirujanos en Londres en el año de 1803. Resulta que el criminal George Forster estaba condenado a la horca por sus crímenes y parte de su condena también incluía la disección de su cuerpo. Pero a Aldini se le ocurrió que después de la ejecución era buena idea hacer pasar electricidad por su cuerpo. Así que tomó unas varillas conectadas a una batería y con ellas tocó varias partes del cuerpo de Forsters, incluidas algunas que mejor no les digo. El resultado, todo el cuerpo comenzó a convulsionarse. Lo curioso aquí es que Aldini sabía que no estaba reviviendo a George, pero aún así no descartó la posibilidad. Aunque en realidad no sé por qué tenía la esperanza de revivir a alguien que fue ahorcado. O sea, fue ahorcado. Pero bueno, ya para 1930 todos los intentos de revivir personas con electricidad habían fracasado. Pero eso sí, contribuyeron mucho al estudio del sistema nervioso y a la neurología. Pero a ver, ¿qué es la muerte? ¿Cómo sabemos que una persona murió? No, anteriormente era bastante complicado saberlo e incluso se llegaron a enterrar personas vivas por error. Eso sí que es aterrador. Ahora, con el avance de la ciencia ya tenemos una definición un poco más clara. En 1968, el famoso informe del comité ad hoc de la Escuela de Medicina de Harvard definía la muerte como el cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias o la interrupción irreversible de la función cerebral. De hecho, la mayoría de las muertes todavía ocurren después de la interrupción cardiopulmonar que luego también irrumpe el funcionamiento del cerebro. Así que básicamente morimos cuando nuestro cerebro muere. Y esto se debe a que nuestros cerebros son máquinas de alto rendimiento que exigen flujo constante de sangre. Si este flujo se corta, perdemos el conocimiento después de unos segundos. En 5 minutos, las reservas cerebrales de moléculas vitales como la glucosa y el ATP se agotan. Luego, el cerebro entra en una espiral de muerte que, hasta ahora, los científicos consideran irreversible. Y digo hasta ahora, porque en el 2019 unos científicos de la Universidad de Yale lograron restaurar la circulación cerebral e incluso algunas funciones celulares en cerebros de cerdos. ¿Qué? A ver, ¿cómo está esto? Bueno, los científicos trabajaron con cerebros de cerdos que habían sido sacrificados en un matadero. Extrajeron los cerebros y conectaron las arterias y las venas a un dispositivo que imita a un corazón que late. El dispositivo se llama BrainX y su función es llevar un sustituto de sangre hacia las arterias del cerebro a una temperatura normal. Esta sangre artificial es una mezcla sintética de compuestos que transportan oxígeno y medicamentos que protegen a las células del daño. Los cerebros se colocaron en el sistema BrainX 4 horas después de la muerte de los cerdos y se dejaron ahí por 6 horas. El resultado, la estructura cerebral se preservó, se redujo la muerte celular e incluso se restauró un poco de actividad celular. Por ejemplo, los científicos verificaron si las neuronas individuales del hipocampo aún podían activarse después del tratamiento. ¿Y qué creen? Lo hicieron. Algo bien importante es que después del tratamiento los cerebros de los cerdos no mostraron ningún signo de conciencia. De hecho, ese nunca fue el objetivo del experimento. Por eso la sangre artificial contenía sustancias que bloqueaban la actividad neuronal, específicamente el tipo de actividad necesaria para la conciencia. Incluso los científicos estaban preparados en caso de que los cerebros despertaran, tenían lista anestesia y bajarían la temperatura de los cerebros. Pero a ver, ¿por qué tanta preocupación de que los cerebros despertaran y tuvieran conciencia? Bueno, pues porque sería realmente horrible que los cerebros fueran conscientes del trauma. Imagínense reanimarlos después de todo lo que les pasó. Terminarían con patologías profundas, ataques epilépticos masivos, delirios, angustia. Ninguna criatura debería sufrir de esta manera, aún cuando sea solo su cerebro. Por eso los investigadores tuvieron mucho cuidado de que esto no pasara. Pero a ver, ¿qué pasaría si los bloqueadores de la actividad neuronal que estaban en la sangre no se pusieran? Lo más probable es que nada. El hecho de que algunas neuronas individuales mostraran un poco de actividad, no implica que pueden activar a millones de ellas. Aunque no se descarta que con ayuda externa, como con una especie de desfibrilador, estos cerebros puedan ser activados reviviendo los ritmos cerebrales característicos del cerebro vivo. Pero, como ya vimos, por el momento no es buena idea. Y ahora la pregunta del millón. ¿Se puede aplicar este procedimiento al cerebro humano? Bueno, técnicamente sí, pero no debería hacerse hasta que se asegure que no causará ningún sufrimiento. Así que como ven, esto tiene implicaciones éticas bien canijas. Pero Karen, ¿entonces estos experimentos no sirvieron para nada? Pues no, al contrario. Nos muestran que la actividad cerebral podría reactivarse y con esto debemos plantearnos una nueva definición de muerte. También nos muestra que el proceso de muerte celular es un proceso gradual y escalonado. Y que algunos de estos procesos pueden posponerse y conservarse. Además, este trabajo podría contribuir a una nueva forma de estudiar los cerebros post-morte. E incluso podría abrir puertas para investigar formas de recuperar el cerebro después de pérdidas del flujo sanguíneo. Como ocurre durante un ataque cardíaco. Así que como ven, aún no podemos devolver la vida a alguien que ha tenido una muerte cerebral. Tampoco está claro si alguna vez podremos hacerlo. Pero tal vez estemos un paso más cerca de esa posibilidad. Y con esto hemos terminado. Si les ha gustado el video, no olviden dar like. Suscríbanse para más videos. Y sobre todo, ayudenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!